Bien, este es el Packet Tracer para el Item 7.5.1.2, denominado Desafío de Integración de Habilidades. Un poco de la topología que vamos a estar analizando, esta que tenemos aquí, la tabla de direccionamiento, esta que nos presenta aquí, y la asignación de DELSI, quiere decir que vamos a trabajar con esta nube Friend Relay. Bien, un poco de la información básica, nos dice que esta actividad le permite poner en práctica una variedad de habilidades, incluida la configuración de Friend Relay, PPP, Chap, Nap con sobrecarga, o sea, Pad y Tunnel Grip, los routers están parcialmente configurados. Bueno, esto es lo que nos ofrece estos archivos .pka, que ya viene prácticamente todo configurado. Un poco de los requisitos nos dice que nosotros solo tenemos acceso a la consola del R1 y acceso por telnet al router HQ, el nombre de usuario de admin y la contraseña admin pass para el acceso por telnet. Bien, lo que nos dice es empezar a configurar R1, lo que nos van a decir es configurar Friend Relay en malla completa. Nos piden configurar la encapsulación de Friend Relay, configurar el mapa a cada uno de los demás routers. El tipo de LMI es ANSI. Entonces, vamos primero a la parte de Friend Relay y luego pasamos a la parte de los túneles Grip. Bien, vamos un poco aquí a la tabla de direccionamiento. Aquí tenemos lo correspondiente a lo que vamos a hacer. Veamos R1. Lo primero que debemos hacer es revisar qué es lo que tenemos configurado. Esto sí tiene que ser claro. Bueno, tenemos EIGRP, o sea que vamos a trabajar con este protocolo de enrutamiento. Nos está diciendo que tiene la interfaz pasiva, la interfaz GIGA 0. La REP es la 10.0.0.0. La interfaz Serial 0 que va hacia la malla completa de Friend Relay. Vemos de que tiene encapsulación PPP, o sea que no tiene la encapsulación Friend Relay. Otra cosa podemos definir de aquí. Y esta es la interfaz LAN que tenemos acá. Listo. Ahí no hay más nada. Entonces, lo primero que debemos de hacer es buscar, esta es la interfaz serial 0 que va conectada hacia la nube de Friend Relay. Esta que tenemos acá. Y le vamos a dar encapsulación Friend Relay. Bien. Vemos nuestra puntuación. Se movió. Va de forma correcta. Vamos a, si no estoy mal, leí lo de los LMI. Vamos, el tipo de LMI es ANSI. Entonces vamos a configurar esa parte. El comando es Friend Relay, LMI Type. Bueno. Y recuerden que hay tres tipos. Tenemos el ANSI, el Cisco y el Q933A. Esto también cuando hablamos bastante de Friend Relay y definimos todos estos tipos. Debe de ser ANSI. Entonces lo tenemos ahí. Vemos de que ya alzó el, bueno. Antes de esto quiero mostrarles algo. Si le damos Do Show IP Interface Brief. Vemos de que la interfaz administrativamente se encuentra arriba, pero por protocolo está abajo. Esto quiere decir de que es problema de capa de enlace de datos. Lo quise resaltar porque también se nos presentó cuando vimos ese capítulo de Friend Relay y es como un recorderis. Entonces es simplemente eso. Entonces cuando ya le damos aquí, si volvemos a emitir el comando, vemos de que ya se encuentra arriba. Y eso porque en la nube Friend Relay está configurado así. O sea que ya este archivo viene configurado de esa forma. Sin embargo, si nosotros empezamos esto de cero, quiere decir de que nosotros debemos de decirle con, por defecto, como es la tecnología Cisco, viene con Cisco. Sin embargo, si en caso de que en la vida real se me llegue a conectar algo a ese router o a ese switch de Friend Relay de otro proveedor de servicio, la idea es que esto sea algo estándar. Y eso lo hacemos con este tipo de LMI, como lo es el ANSI. Bien. Bueno, aquí veo, sin pasar hacia la otra fase, estoy viendo de que AGRP ya tengo un neighbors y todavía no he hecho ningún mapeo. La pregunta sería, ¿cómo pasa esto? Si le doy do show IP e IGP neighbors, aquí ya me está diciendo que tengo una con el 10.001, veamos quién es ese. Por la nomenclatura digo yo que es HQ, sí, y con el 002 que sería R2. Entonces, y eso que todavía no he configurado nada para que de pronto levante el neighbors. Bueno, veamos un poco acá. Si bien el laboratorio nos dice de que a este sí tengo acceso, como lo estamos por consola, la consola esta por la CLI, la CLI esta. Y si yo quiero hacer HQ tendría que ser por consola, o sea, una conexión. Veamos acá. Me dice que está bloqueado. Entonces, no sé cómo nos estaríamos conectando por consola aquí. Sin embargo, desde aquí podemos hacerle un telde. Vamos a ver si nos deja entrar. Bueno, aquí nos dejo entrar sin ningún problema. Y vamos a obviar esa parte de la consola para que sea mucho más rápido. Aquí vemos que está AGRP. Tenemos una ruta estática y la está redistribuyendo por AGRP. Esta conexión hacia el proveedor de servicio por la descripción que tenemos acá. Vemos de que aquí sí existe el mapeo. Tenemos un mapeo por acá. Y no hay más nada configurado. Veamos aquí R2. Según el laboratorio no tenemos acceso a este. Veamos si nos deja entrar sí. Y vemos de que también AGRP ya está funcionando. También las interfaces túnel. Obvio porque ya nos dicen de que están previamente configurados. Bueno, aquí está AGRP. Vemos de que aquí está el mapeo como tal. Aquí vemos la LAN y vemos las interfaces túnel. La pregunta sería, ¿en R2 tengo el mapeo? Exacto. Listo. Con eso no peleamos. HQ también tiene el mapeo. Pero R1 todavía yo no le he configurado ningún. Bueno, esto lo debemos de cambiar porque vamos a emitir uno nuevo. Donde aparezca la encapsulación frame relay pero no hay ningún mapeo. Sin embargo, me está diciendo. Veamos un poco los estados de show IP. Show no. Show frame relay PVC. Me dice que está active. O sea, que está arriba. Por el DELCY 301. Ese sería mi conexión hacia HQ. Y también por el 302. Que sería mi conexión hacia R2. La pregunta es cómo. Yo les tengo la solución. Si esto fuera otro emulador como lo es GNC3 o en un ambiente real, esto en realidad no funcionaría. Pero bueno, estamos en el mundo ideal de Packet Tracer. Y de alguna forma, esto es un archivo .pk. Quiere decir que esto ya viene creado por Cisco, por los ingenieros de Cisco. Y bueno, aunque de pronto aquí no se vea, aquí ya está levantado todo. Bueno, aquí vemos. Vamos a ver algo acá. En R2. Veamos. Veamos el otro frame relay como es el map. Bueno, aquí de pronto tenemos la solución. Aquí me dice que se hace de forma estática. Y si vemos acá, me debe decir que es de forma dinámica. O sea, que está utilizando ARP Inverse. Este que tenemos aquí. Entonces, esa es la solución. No es problema aquí de Packet Tracer. Hago la corrección. Pero es bueno saber cómo encontramos ese problema. Es bueno que sepan todos estos comandos y cómo es el comportamiento. ¿Por qué yo llegué a esta conclusión? ¿Por qué llegué a esta conclusión? Puesto el comportamiento. Porque si a mí me están diciendo aquí que tengo que mapear aquí cada uno de los routers y sin embargo solamente habilito la encapsulación frame relay y el tipo del LMI y ya tengo adyacencia con mis otros routers. Entonces, es bueno hacer un alto en el camino y decir, hombre, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ya estoy obteniendo adyacencia con otro router? Y en este caso ya puedo ver las redes que aprendo por dual, que quiere decir ARP. En este caso estoy aprendiendo la 100.0, que sería esta red que está aquí. Quiere decir de que PC1 ya le puede hacer pin a PC2. Vamos a ver que tiene PC2. Vamos a acelerar aquí. Bueno, vemos de que sí podemos llegar. Sin embargo, no habíamos mapeado nada, pero como nosotros somos buenos en frame relay, hemos hablado bastante, llegamos a la solución que les acabo de indicar. Bien. Ya cubrimos lo correspondiente a esta parte. Bien, entonces, ¿cuál es la invitación, jóvenes? La invitación no es a que traen entero, no es que estoy afanado por coger y hacer el packet tracer y entre más rápido lo haga. No. En la vida real, esto debe de saber de dónde salen las cosas. Entonces, de pronto algunos están compitiendo porque se les mueva aquí el contador este. En realidad, esto es prácticamente, esto no existe en la vida real. Pero todos estos problemas, todo que por ejemplo aquí se le alzó el network y bueno, listo, digamos que no se dieron cuenta. Pero los que se dieron cuenta, preguntarse por qué alzó el network si ni siquiera hemos configurado el mapeo. Entonces, ponerse indagar, decir esto, hasta que llegara a una conclusión de estas, de que si aquí me aparece el dynamic, recuerden de que él por defecto viene habilitado con el ARP inverse. Si lo deshabilitamos, obviamente no va a levantar esa adyacencia con esos. Entonces, bueno, aquí nos dice mapa de cada uno. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo para ver si se nos mueve. Estamos en la interfaz, vamos a decirle frame relay map ip. Bueno, creo que aquí va, si va ip. Como voy a hq, vamos a trabajar con el 301. Bueno, aquí creo que va, no, aquí va primero la ip. 10.001. Si no estoy mal, revisemos la tabla. Aquí está 10.001. Y el del si es el 301. Y le decimos que broadcast. Bueno, aquí me dice la dirección. Está lista en el mapa. Sin embargo, ya descubrimos por qué, aunque no tenemos nada configurado aquí, ningún mapeo, por qué ya lo descubrió. En fin. Lo que podemos hacer es deshabilitar el ARP Inverse y crear el mapa. Sin embargo, no sé si me lo va a calificar. No vamos a gastar mucho tiempo en eso, porque ya al problema le hallamos una solución. Ahora nos dice configurar Tunnel Equip a los otros routers. Configurar el puerto de origen y la dirección de destino. Luego configurar la dirección IP, la interfaz Tunnel, según la dirección, perdón, según la tabla de direccionamiento. Entonces vamos a basarnos en la topología. Vamos a crear primero el túnel entre R1 y HQ. Entonces va a ser nuestro túnel 0 y nos vamos a ir guiando de esta que tenemos aquí. Estamos en R1, vamos al túnel 0, este que tenemos aquí. 1.22, 1.68, 1.6, si no estoy mal, con una máscara de 30, me pareció ver. Entonces vamos a corroborar esa información. 1.6 con una máscara de 30. Listo, le decimos Tunnel Source. Veamos que creo que todas tienen la serie al 0, sería el 0 aquí, sería el 0 acá y sería el 0 acá. Entonces, todo va en la serie al 0. Le vamos a decir cuál es nuestro destino. Recuerden que en este caso el destino es la dirección pública, pero aquí no tenemos direccionamiento público, entonces vamos a utilizar la de destino de esta interfaz física como tal que sería la 10.0.0.0.1 si no estoy mal. De todas maneras, vamos acá, estoy en HQ, sería esta que tenemos acá. Esta publica, si usted dice, ah, pero es que aquí hay una pública, sí, pero es la conexión que tenemos con nuestro proveedor de servicio. 0.1 y me dice que levantó el túnel como tal. Sería el modo bien, aquí haríamos esta parte. Los veo muy preocupados por la puntuación. aquí ya vamos en un 27%. Vamos a hacer ahora el túnel 1 que va hacia R2. O sea, aquí estaríamos con este IP a punto 9. Vamos a emitir este comando. Ya, todos lo debemos de conocer. Y vemos que hasta aquí como todavía no hemos dicho cuál es nuestro destino, se podría tratar de un problema si en caso tal de que tengamos así este, se tocaría un problema a nivel de capa 2. bueno, esta lleva la 192, 168, 1 9. La serial, bueno, esta sí, también sería la serial 0. Y nuestro destino en este caso, sería la IP que tenga la serial 0 de R2, la 10.002. Bien, ahí vemos que levantó, emitimos otra vez el comando y ya se encuentra app, app. Bien, veamos cómo va nuestra puntuación, en un 46%, vamos bien, entonces ya cumplimos toda esta parte de R1. Vamos ahora a HQ, lo que nos está diciendo es configurar HQ para usar PPP con chat en el enlace de internet, ISP con el nombre del host del router y la contraseña Cisco chat, esto es para PPP. Vamos a hacer una prueba acá, si yo si yo hago un telnet a la 10.0.0.1 me está pidiendo aquí admin, admin pass admin, admin pass, bien, ya estamos en HQ, esto es para comprobar como no nos permitió instalar ese cable de consola, entonces para comprobar que en realidad existe esa conexión por telnet, entonces ya cubrimos también esa parte, sin embargo, como ya decidimos hacerlo en los routers independientes, para que no se me vayan a perder, vamos a configurarlo y que aquí nos diga HQ directamente. Bueno, username va a ser el username va a ser el ISP que es el nombre del otro extremo, esto también ya lo vimos en cuando veíamos ese capítulo orientado hacia PPP con las autenticaciones chat y pap y le vamos a dar el password que es Cisco bien, luego entramos a la interfaz serial 01 le decimos encapsulación PPP y PPP authentication chat listo, con esto bueno, hasta ahora me gusta revisar porque la idea es que ustedes aprendan en caso tal de que se les presente un problema bueno, aquí me dice que ya se encuentra arriba sin embargo todavía no le he dicho que autenticación va a utilizar bueno, aquí debería estar down ppp authentication bueno, por ahora no nos interesa eso bueno, sí, vamos a hacerlo para que bueno, era lo que les decía debería estar down no sé por qué aquí no nos mostró out y aquí ya debería estar out porque del otro extremo recuerden que debe de autenticarse listo vemos que da el mismo resultado pero aquí esta línea corroboró lo que le estaba diciendo que cambió de estado down hacia estado up bien configurar túneles grip a los otros routers veamos cómo va nuestra puntuación 52% configurar el puerto de origen y la dirección de destino configurar la ip en la interfaz del túnel según la tabla de direccionamiento entonces vamos a hq veamos qué hay configurado vemos que no hay túnel vamos a hacerlos vamos a configurar primero el túnel 1 que va encaminado hacia R1 vamos a la tabla de direccionamiento estamos en hq vamos al túnel 1 vamos a colocar este ip la 1.5 máscara de 30 source sería el 0 y el destination sería la ip de R1 esta la 10.003 bien ahí vemos que levantó y el modo bien ahora vamos al túnel 0 ese es el correspondiente a R2 vemos aquí vamos a la tabla de direccionamiento me tocó la 1 1 y el destino es la ip de la serial 0 de R2 bien veamos como va nuestra puntuación 90% bueno vamos super bien nos dice ahora configurar nav para compartir la dirección ip pública con todo el rango privado de la clase a todo ese rango privado configura una lista de acceso 1 para utilizar con nav e identifique las interfaces internas y externas bueno lo primero es crear una lista de control de acceso lo hacemos con el comando access list 1 como nos dice el laboratorio le decimos que permita ip y nos va a decir le tenemos que decir cuáles digamos esa acceso o esa rep en este caso sería la 10 me dicen todo el rango de clase a sería ese y la wilcar sería esta bueno aquí bueno aquí el host sería la 10 0 0 0 0 ok bien veamos si le hicimos bien si ahí aumentó luego nos dice que identifique bueno esa hay que aplicarla hacia la lista de control de acceso primero quiero hacer esta prueba pin hacia este servidor está diciendo que este ip vemos que si tenemos acceso y nos vamos a ir a yq y vamos a corroborar to show nat creo que es ip nat que todavía no hay ninguna entrada sin embargo ya podemos llegar cosa que no debería ser puesto que la idea de la traducción nav es que si todavía ni siquiera la he implementado pueda llegar sin embargo aquí hay una ruta estática me dice que todo lo que no conozca lo envía aquí y el cual es redistribuida hacia nuestra red por eigrp si vemos aquí la vemos la conocemos con con external y recuerde la distancia administrativa de estas redes esto lo dimos en cuando dedicamos esos capítulos a eigrp eso ya ustedes lo deben de saber bien no nos vamos a salir del foco de esta parte entonces ahora vamos a aplicar esa esa red la hacemos con el comando ipnap ipnap creo que inside source le decimos que es con la lista con la lista de control de acceso 1 interface serial 0 las 1 porque esa es las 1 porque esta es la que va de cara hacia nuestra red de internet vamos a dejarla así para ver que sucede luego entramos a las interfaces la serial 0 que es la que va de cara hacia mi red interna a mi red friend relay que me conecta con mis otras sedes entonces esta sería la inside eso también lo estuvimos viendo en cuando dimos nac recuerden de que cisco no sé si fue un error pero preparó dos capítulos para nap como lo es el capítulo número 11 si no estoy mal de el currículo número 2 lo preparó para nap ese fue lo primero que vimos y en el currículo número 4 correspondiente a todo este material que estamos dando en el capítulo número 5 lo repitió igual yo hice la comparación de que los ítems son iguales los laboratorios son iguales las actividades son iguales los archivos punto peca son iguales en fin no sé qué habrá pasado ahí que en realidad se repitió sin embargo ya todo esto lo dimos le damos ipnap inside y si vamos a la interfaz serial 0 la 0 1 tiene que ser ipnap outside bien veamos cómo va nuestra puntuación bueno hemos logrado el 100% ahora estamos en hq recuerden que este es para ver la tabla de traducción de nack el comando show ip nap translation y ahora vamos a emitir otra vez ese comando vamos a hacerle el pin hacia y veamos la traducción ahora si protocolos icmp obviamente estoy haciendo un pin y hubo esa traducción ahora esa misma ip esta que tenemos acá que es el servidor vamos a hacerle un pin pero no desde pc2 sino desde pc1 vemos que también existe esa traducción veamos cómo se comporta vemos que sip también la está tomando ahora veamos algo que me pareció extraño por casualidades de la vida yo aquí y eso es algo que no se va a presentar en la vida real donde fue aquí aquí en ningún momento yo le coloque la palabra over lo up para hacer como nos está diciendo uno de los objetivos si no estoy mal acá para hacer path si yo no le coloco esa palabra clave y eso en su momento lo dije cuando estamos viendo nac hicimos algunas pruebas si yo no le coloco esa palabra clave el primer computador o cuando hacemos cuando no lo hacemos digamos por una interfaz sino que lo hacemos una IP específica el primer computador que intenta salir a internet y haga y haga coincidencia con esa con esa IP en este caso con esa interfaz es el que va a tener la salida sin embargo aquí el laboratorio me la coloca de forma mágica porque yo no la coloque pero bueno es totalmente válido por eso es que estos computadores salen hacia internet y por eso es que si vemos bueno esta no es si vemos la salida bueno este es HQ vamos a intentar hacer otra vez pin por este PC2 PC1 en la traducción ya me está marcando esto bueno ese sería esa parte ahora bueno recuerden que esto es un mundo ideal yo cuando cuando realizo este tipo de videos y la idea es así como ustedes aprenden con todo lo que yo les estoy diciendo yo también aprendo mucho de ustedes es una retroalimentación también aprendo mucho de internet cuando no sé algo investigo este mundo de las redes es muy amplio aquí no vale decir de que alguien se la sabe todas porque en realidad no es totalmente cierto por eso hay gente especialista en seguridad hay gente especialista en voz hay gente especialista en routing and switching en fin toda esta parte yo creo que en otra charla que ya tuvimos también mencioné mucho esta parte lo que yo quiero con esto es enfocarlos un poco al mundo real porque aquí Cisco lo que hace con este tipo de actividades es una calificación y nosotros creemos que ya todo está bien y en realidad hasta esta instancia ya ustedes deben de ser capaz de analizar qué es lo malo que está sucediendo aquí y bueno es bueno porque los objetivos nos lo dice aquí la idea es practicar una práctica de una variedad de habilidades como lo es friend relay como lo es ppp chap nap y tunelet grip esto es una buena práctica yo no estoy diciendo que no pero en la vida real esto no tiene como que mucha lógica entonces voy a darle esos ya no son cinco ahora les voy a dar diez segundos si lograron ver en esta topología algo ilógico o algo que que lo hicieron por práctica más no que se pueda aplicar en la vida real tómense su tiempo si no frenen el video véanlo antes de que yo le dé la respuesta entonces por favor analicen bien antes de internamente dar una respuesta certera porque puede decir es que yo creo que es esto y después miran algo y dicen no cambian la respuesta de manera muy sincera miren que puede estar sucediendo ahí algo que con lo que hemos visto en la teoría no debe de aplicarse sin embargo lo hicieron como para refrescar todos esos conocimientos entonces vamos a darle esos diez segundos para que tengan presente esa parte bien lo primero que encuentro yo ilógico en esta parte es de la implementación de los túneles gris lo primero que debemos de recordar es para que utilizo yo un túnel gris y en que va enfocado entonces lo primero es yo lo utilizo en una red pública y va enfocado a que me pueda conectar sitios remotos de manera segura ahora con esto todavía no he implementado IPsec pero si yo soy un buen administrador no voy a dejar gris así por así como ya hemos visto hemos unido gris con IPsec entonces ya hay que darle seguridad o sea ya hay que darnos ciertos estatus nosotros en que ya no somos estudiantes ni el ni el CCNA1 ni el 2 con esto no lo estoy menospreciando sino que en ese tiempo ellos no han dado toda esta parte pero como ya nosotros sabemos aplicarle seguridad con IPsec a los túneles gris ese sería dos objetivos fundamentales ahora yo quiero que ustedes vean aquí si en esta implementación de estos túneles en este caso R1 y HQ HQ con R2 y R2 a R1 así sea que no haya una que no haya un direccionamiento público porque ya hemos hecho laboratorios donde utilizamos túneles gris sin direccionamiento público se cumple las dos las dos los dos conceptos o las dos propiedades que acabo de decir entonces obviamente que no se cumple porque esto es una nube FriendRelay esto no es internet internet lo tenemos acá entonces lo más válido lo más válido es que aquí no hubiesen metido FriendRelay aunque lo metieron para recordar esos conocimientos y aquí estuviera una nube de internet para que los túneles gris sea totalmente válido eso sería el primer la primera falencia que yo veo que tiene este laboratorio aunque como les digo lo quisieron hacer asumo yo lo que les estoy diciendo asumo yo de que lo quisieron hacer porque quieren refrescar esos conocimientos los objetivos aquí no los dicen aquí no los dicen pero en realidad en la vida real esto se asemeja a unos canales de datos corporativos que en realidad dependiendo de la tecnología ya sea MPLS que también cuando vimos FriendRelay le colocó un ejemplo sobre MPLS que no es el fuerte del CCNA que se da de forma muy básica en el CCNA Service Providers que también estuvo haciendo ese tipo de comparaciones en realidad hay otras técnicas que no es factible un túnel gris para conectar estas LAM entonces esa es la primera falencia segundo la optimización de IRP ya ustedes deben de ser capaces de si ven bueno aquí lo tenemos o sea esto en realidad si ustedes ya conocen o saben manejar el concepto de la de la Wilcar entonces esto de dejarme así esto para en realidad esto es muy y ustedes me van a perdonar la palabra esto es muy mediocre o sea si ya manejamos la Wilcar debemos de saber optimizar toda esta parte entonces hombre lo más conveniente es que en el hipotético caso de que aquí hubiese una nube de internet obviamente IRP no lo vamos a utilizar para conectarnos hacia esa nube de internet porque en realidad al ISP no le interesa inclusive no sé si ellos también hablen IRP sino que a través de estos túneles grid yo puedo pasar IRP ya sea esta LAM ya sea esta LAM y bueno una simulación una loopback que podemos configurar aquí entonces esa optimización se debe hacer sin embargo yo considero yo considero que bueno ya quedaría por parte de ustedes la configuración de los otros dos de los otros dos routers entonces yo considero que deben optimizar esta parte le colocamos no network 10.0.0 ahí obviamente se me va a caer la adyacencia vamos a colocar el no autosumary y le colocamos la red como tal si bien para este caso va a permanecer igual lo que yo les decía era que jueguen con la Wilcar esta es una máscara de 29 aquí está lo cual me quiere decir que en el último teto es 248 y si a 255 le resto 248 me da una Wilcar de 7 esa sería mi Wilcar obviamente y me va a levantar la jacencia porque el otro extremo no la estoy utilizando pero caería en ese rango eso es como optimizar la red obviamente por eso la tabla de enrutamiento me tomaría toda esta parte ¿por qué? porque yo le estoy diciendo acá ¿dónde fue que hice la corrección? acá aquí en R2 yo le estoy diciendo que anuncie que anuncie todo lo que sea 10 el primero teto aunque aquí le de un passive interface igual si le doy este este comando no quiere decir de que si yo anuncio esta red como lo es la 10 1 100 aquí en el proceso de enrutamiento en el proceso de enrutamiento IRP no quiere decir de que no vaya a correr recuerden de que con este passive interface lo que hacemos es que no envíe todas esas actualizaciones todos esos paquetes IRP hacia mi otro extremo porque como yo diseñé la red sé que de aquí no va a haber otro dispositivo de capa 3 que hable ese mismo protocolo entonces la invitación es a eso jóvenes por favor no traen entero no se limiten a la puntuación que nos da Cisco aquí porque en realidad muchos de estos laboratorios o estos PKA vienen de forma errónea ya lo demostramos también ese si no lo recuerdo pero si creo que en el currículo número 2 cuando trabajamos bastante con IPv6 venían muchos errores que no eran el foco en ese momento pero me tocó corregirlos para que funcionara ese packet tracer en la vía real esto no existe esta puntuación en la vía real o te funciona o no te funciona entonces ya nosotros debemos de ser muy hábiles en buscar esos comandos en buscar todo este tipo de shows que van asociados al problema miren que deben de recordar el show IPNAT Translation para ver si está traduciendo miren la adyacencia utilizamos el show IP EIGRP NAYWORKS el show IPROVE el show IP Interface Brief en fin todos estos comandos dependiendo del problema que se le esté presentando que pueden hacer el show IP protocol también para ver no lo utilizamos aquí pero es bueno saber que protocolo está predominando las distancias administrativas todo esto que vimos aquí que no era un foco de todo esto pero como tenemos ya todo ese conocimiento saber de donde salen todos esos esos resultados que nos arroja el router y por qué en fin la invitación es a esos jóvenes a que no traen entero a que analicen la situación por qué esto es así si yo considero la teoría que he visto los laboratorios que he hecho que eso no debe ir así en fin toda esa parte es buena que la tengan presente entonces